Promover Magazine desde Mar del Plata en esta edición especial con motivo de fin de año y ahora recibimos el saludo de la profesora Patricia Álvarez de Gimnasia Acuática. Quería realizar un saludo a todos los alumnos para estas fiestas. Hemos completado un año hermoso, hicimos una salida de fin de año donde hicimos un cierre de la actividad. Vamos a continuar todo el verano brindando y manteniendo este trabajo para sostener la actitud que tenemos ante la vida y lo que es la actividad física, cómo une y se hace solidaria la gente en la clase. Así que esto potencia mucho la clase y hace que las clases sean mucho más dinámicas, divertidas y en comunidad.